Míreme de acá Míreme de acá Ya le metieras tu sombrerito Qué bonito Qué bonito queda tu sombrero, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a subir aquí Míreme de acá Escúrate de enero Cállate en el baile Cállate en el baile ¿Estás saludando a todos sus compañeritos? ¿Estás feliz, papi? Ya. Ya estamos. Vamos a esperar ahorita para que salgan. Ya hemos justo a tiempo, ¿verdad? ¿Ves? Mi mano es muy rápido. ¿Ah? ¿Cuánto tardamos? ¿Cómo? ¿Ocho minutos? ¿Ocho? ¿Ajá? Para atrás, mi amor. Pasa para atrás, dice. Todavía no vaya a tocar, ni para maestra. Pasa, mi amor. Pasa, siga a los niños. También, también. Pasa, pero tú. Pasa, mi amor. Llega con los otros niños. Más, un poquito más. Más, un poquito más. Más. Un poquito más. Ahí. Llega para atrás. Pasa, pues, que animemos. Pasa. Pasa, pangsos. Pasa. Camina mi amor, camina, vengase Camina mi amor, camina, vengase Camina mi amor, vengase Camina mi amor, vengase Camina mi amor, vengase Nares, ahorita vas a estar en la sombra, va un ratito ¡Gracias! 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 Ahora vamos a caminar con el sol de 3 y en 3 ¡Caminamos! ¡Sí mismo porque los demás ya no fueron alimento hasta abajo! ¡Gracias! 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 Esperen un ratito ya se quedaron ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!